¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todas las zapatillas que ha sacado Adidas este verano 2021. Toda la línea Adicero, las cuatro zapatillas que ha lanzado recientemente. De todas ellas he realizado una review, pero en este vídeo lo que se trata es de compararlas entre ellas. Adiós 6, Boston 10, Prime X, Adiós Pro 2. ¡Dentro vídeo! Antes de arrancar el vídeo pedirte que si no lo has hecho todavía te suscribas a mi canal. En este vídeo no voy a hacer el típico ranking de puntuaciones en el que vamos a valorar la suela, el upper, la media suela, etcétera, etcétera. En este vídeo lo que voy a coger es hablar de cada una de las zapatillas y decir para qué tipo de corredor es indicada y para qué tipo de situación es indicada. Creo que tampoco hay una zapatilla mejor que otra, sino un corredor más idóneo o una situación más idónea para su uso. Entonces, comparar estas zapatillas y empezar a hacer valoraciones y decir cuál es mejor y cuál es peor, para mí no es justo. Tampoco en este vídeo vais a encontrar la típica comparativa de potencias, en el que coloco un potenciómetro y me dedique a hacer series con ellas. Realmente no sacaríamos nada que no nos puedan decir las sensaciones. Evidentemente, si hago series con una Dios Pro 2, sacaré menos potencia que si la hago con una Boston 10. Entonces, para sacar obviedades creo que no merece la pena. En este sentido, os comento que yo, por ejemplo, tuve un potenciómetro y lo acabé vendiendo porque al final el potenciómetro solo me hacía que confirmar mis sensaciones en el entrenamiento. Cuando yo llegaba a mi casa y me descargaba el entreno y veía las potencias, me confirmaba lo que yo había notado en el entrenamiento. Dicho y aclarado esto, que en este vídeo no vais a encontrar puntuaciones de las zapatillas entre ellas, que no tiene ningún sentido, ni tampoco vais a encontrar una comparativa de potencias, ¿vale? En este vídeo vamos a hablar para qué tipo de corredor está indicada cada zapatilla y para qué contexto. Antes de empezar la comparativa de cada una de ellas, deciros que os recomiendo que vayáis a ver las reviews de cada una por separado, porque ahí veréis todas las especificaciones técnicas y entonces entenderéis mucho mejor este vídeo. Empezamos por el principio, Adidas Adicero, Adios 6, una zapatilla voladora tradicional, sin excesiva amortiguación, que han cambiado el boost y han colocado dos Like Strike, Like Strike Eva en el talón, Like Strike Pro en la punta, lo que hacen que sea duro en el talón y blando en la punta. Este es un breve resumen de la Dios 6. Comparando esta zapatilla con el resto, decir que para empezar es más barata, 130 euros, 150, 250, 220, así que por lo pronto es mucho más barata. Es una zapatilla claramente para corredores ligeros y para correr rápido, ¿vale? A mí me ha gustado mucho para entrenamientos en pista, para series cortas, series largas en pista, puede estar muy bien. Así pues, su uso sería indicado entrenamientos en pista de series cortas, series largas, ¿vale? de calidad, yendo rápido, para corredores ligeros. También para competiciones de milla, un kilómetro, 5000 metros, 5K en ruta y muy a lo mucho, 10 kilómetros. Pero bueno, yo lo veo muy idóneo para distancias cortas, ¿eh? Como mucho, 5 kilómetros. Comparando esta zapatilla con el resto, es una zapatilla mucho más dura. Es una voladora tradicional. Entonces, como os he dicho, para series en pista me gusta mucho, para series cortas y para competiciones de como mucho 5 kilómetros y corredores ligeros, de como mucho, mucho, 67 kilos. Seguimos. Adidas Adicero, Boston 10. Como os dije en el vídeo, muy renovada con respecto a sus predecesoras. Le quitan el Boost también, y en este caso meten el Like Strike EVA y el Like Strike Pro, pero no en el talón y en la punta, sino algo mezclado. Además de ponerle estos dos compuestos y eliminar el Boost y subirle la altura, también le han colocado unas varillas de carbono, las NG Rots, que se ven a la vista. Y qué ocurre? Que con este cambio de la Boston 10, en el que hay más amortiguación y hay más reactividad por las varillas de carbono, ha ganado más abanico de corredores. Ha ganado también más abanico de ritmos de entrenamiento. Además, si antes una Boston estaba más recomendado para corredores ligeros, esta Boston tiene cabida para corredores con más peso. Yo creo que incluso corredores de 74 kilos pueden tener cabida. Para ponernos un ejemplo, en mi caso, esta zapatilla me podría servir para ritmos de competición de 10 kilómetros, 3'15, 3'18, 3'20, ¿vale? Como muy rápido, más rápido no. Ritmos de umbral anaeróbico, que pueden ser 3'30, 3'40, yo creo que ese es el mejor ritmo para esta zapatilla. E incluso tiradas largas de 18-20 kilómetros a 4 el kilómetro. Ritmos alegres. ¿Por qué? Porque si corro rápido, a 3'15, 3'18, 3'20 el kilómetro, tiene sus varillas de carbono que me van a dar reactividad, que me van a dar respuesta. Si corro lento, a 4 el kilómetro, me va a dar protección por toda la amortiguación y el aumento de altura que tiene esta zapatilla. Y además, hay algo impepinable. Mis sensaciones con ellas. La verdad que las he visto. Unas zapatillas que para ritmos de 3'30 hasta 4 el kilómetro tienen mucha cabida. Pasamos a la siguiente. Adidas Adicero Prime X. Una zapatilla diferente, extravagante, radical, ilegal, ¿vale? Y como tal, es una zapatilla para experimentar con ella. Es una zapatilla claramente para ritmos de competición, para hacer series a ritmos de 10 kilómetros o para hacer competiciones de 10 kilómetros para arriba. Debemos correr rápido con ellas porque es una zapatilla súper inestable. Al igual que la Boston sirve tanto para pista como para asfalto, en este caso os diré que esta zapatilla, por lo inestable que es, no la recomiendo para la pista. La recomiendo claramente para superficies duras, como el asfalto. En cuanto al tipo de corredor, tampoco voy a entrar en hablar de peso, más bien de técnica. Corredores con buena técnica de carrera, que caigan de antepie, que no aterricen de talón, porque como digo, la zona del talón es muy inestable. Entonces, al tener tanta amortiguación, al ser ilegales y tener 50 milímetros de grosor, tiene cabida más tipo de corredor, yo creo que incluso de 70 y pico kilos, porque tiene la amortiguación, pero si caes de talón es súper inestable. Si encima, pronas, como no le puedes poner plantilla, no tiene para ponerle plantilla, no cague, no le puedes poner corrección, es una zapatilla claramente para corredores con buena técnica de carrera. Así pues, zapatilla claramente voladora, asfaltera, con mucha amortiguación y algo muy importante, ilegal, no puedes competir en competiciones oficiales con esta zapatilla. Por todo esto, de las cuatro zapatillas, posiblemente es la que menos valga la pena, porque es una zapatilla que, bueno, si te lo puedes permitir, 250 euros, para experimentar sensaciones, la verdad que es una pasada, es una zapatilla radical, es una zapatilla extravagante, te diviertes con ellas corriendo. Pero bueno, de las cuatro, yo diría que es la que menos vale la pena en este sentido. En resumidas cuentas, zapatilla no para ritmos muy rápidos, sino ritmos de competición, de 10 kilómetros, media maratón y maratón, para corredores con un abanico más amplio de peso, por toda su amortiguación, pero corredores con buena técnica de carrera. Zapatilla no pistera, la utilizaría yo para asfalto y poco más que deciros. Y la cuarta y última zapatilla, la joya de la corona, la Adidas Adicero Adios Pro 2. Esta la bauticé como el santo grial de las zapatillas y esta es la joya de la corona. ¿Y por qué digo esto? Porque esta zapatilla es mucho más fiable. La Prime X es demasiado radical, no es tan fiable. Me gusta mucho esta Adios Pro 2, me ha dado muy buenas sensaciones y la verdad que yo creo que esta zapatilla va a dar muchísimo que hablar este otoño. Para los amantes de Nike, deciros que esta Adios Pro 2 vendría a ser una Vaporfly Next% 2 y esta Prime X vendría a ser una Alphafly, la Alphafly es mucho más radical y en cambio la Vaporfly Next% 2 es más fiable. Esta zapatilla, con respecto a sus predecesoras, un cambio brutal. Una zapatilla mucho más esculpida, mucho más trabajada, mucho más aerodinámica. ¿Y qué se ha conseguido con esto? Ponerle más tecnología y disminuirle el peso. La bomba. Esta zapatilla es una zapatilla claramente voladora, para competición, para 10 kilómetros, media maratón y maratón, o para entrenamientos de series exigentes. Pero como os he dicho, es una zapatilla más fiable, es mucho más estable. La verdad que corriendo con ellas las sensaciones son muy buenas. Te da una sensación de seguridad y de confort que no te dan las Prime X. Por eso es una zapatilla mucho más idónea que la Prime X y yo, si tuviese que invertir 220 euros o 250 euros, invertiría antes en estas. Esta zapatilla podría tener cabida corredores de hasta 70 kilos para competición y si la quieres usar para entrenamientos, mejor que seas un corredor ligero de menos de 67 kilos. Entonces ahí sí que utilizarlo en entrenamientos podría tener cabida. En esta zapatilla tenemos 38 milímetros de altura, cumple la norma, menos de 40 milímetros, cosa que esta tiene 50 y no cumple la norma, es ilegal. Y como tal, como tiene menos altura, el abanico de corredores es menor. No tiene tanta amortiguación y ya os digo, como mucho, para competición 70 kilos. Para entrenamiento diario 67 kilos como mucho. Esta zapatilla no es tan específica ni tan concreta como la Prime X. La Prime X es una zapatilla muy radical para corredores con buena técnica de carrera y para asfalto. Cosa que Stadios Pro podría servirnos también, aparte para asfalto que es lo indicado, también para pista y para corredores que no tengan una técnica de carrera tan buena, ya que tiene mucha más estabilidad. Si caes de talón, si taloneas, es mucho más estable. Una vez hablado de ellas así por separado, vamos a hablar un poco así en conjunto de ellas. Ahora vamos a ordenar las zapatillas según a qué peso de corredor están indicados. Empezaremos por la Dios 6, que es la zapatilla más ligera, corredores más ligeros. Luego nos iríamos a la Dios Pro 2, ¿vale? Entraría un abanico más amplio de corredores, pero también serían corredores ligeros. Como os he dicho antes, hasta 67 kilos o si la utilizas solo para competición, incluso 70 kilos. Luego ya nos iríamos a la Prime X, que como os he dicho, al tener más amortiguación, cogería un abanico más amplio de corredores, pero deben tener buena técnica de carrera porque es muy inestable. Y por último, nos iríamos a la Boston 10, la zapatilla más estable, con más amortiguación y más segura de todas. Hablemos ahora de los ritmos. Otra vez empezamos por la Dios 6. Una zapatilla claramente para correr muy rápido, series cortas, series en pista donde busquemos calidad y competiciones de distancias cortas, 1000 metros, 1500 metros, hasta 5000 metros. También la podríamos usar en 10 kilómetros, pero creo que hay mejores armas para esa distancia. Después nos iríamos a la Dios Pro 2. Esta zapatilla claramente sería para 10 kilómetros y para ritmos de competición de 10 kilómetros. ¿Vale? Para series a ritmos de competición de 10 kilómetros. También serviría para media maratón y para maratón. Realmente se han diseñado para maratón. Pero ordenando por distancia indicada, sería la siguiente a la Dios 6. Después, casi en empate técnico, nos iríamos a la Prime X. La Prime X, muy parecida a la Dios Pro 2. También sirve para distancias de media maratón, maratón y 10 kilómetros. Y para ritmos de competición de 10 kilómetros en entrenamientos. En ese sentido, muy parecida a la Dios Pro 2. Pero como os he dicho, una zapatilla inestable, más radical y que debemos ir con más cuidado para no lesionarnos. Y por último, nos iríamos a las Boston 10. La zapatilla que alberga un abanico más amplio de ritmos. Serviría para los ritmos de competición de 10 kilómetros, media maratón y maratón. Y también para los rodajes a ritmos alegres. En cuanto al peso de las zapatillas, la zapatilla más ligera, la Dios 6. La que le sigue, la Dios Pro 2. La que le sigue, la Prime X. Al colocarle 50 milímetros de altura, pues el peso también sube. Y por último, la zapatilla más pesada de las 4, la Boston 10. En cuanto a las suelas, las zapatillas con mejor agarre serían la Dios 6 y la Boston 10. ¿Por qué? Porque son las que tienen mayor caucho continental. Luego le seguiría la Prime X, que también tiene mucho caucho continental. Y por último, nos seguíamos a la Dios Pro 2, que tiene solo caucho continental en la punta. Y aún así, ha mejorado mucho el agarre con respecto a su predecesora. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber aclarado las dudas, pero si tenéis cualquier tipo de duda, dejadla en los comentarios que yo estaré encantado de contestarla. Es lógico que tengáis un lío, porque han lanzado 4 zapatillas de golpe. En cuestión de un mes han lanzado 4. Y la verdad que también esto acaba de desubicar, ¿no? Y este vídeo creo que era necesario para poder comparar cada una de ellas y también enfocar para qué tipo de corredor sirve, y para qué distancia sirve, y para qué tipo de superficie sirve. Y creo que con este vídeo lo he aclarado. Pensad una cosa, aquí encima tenemos 750 euros. Es una barbaridad, es mucho dinero. Por eso es bueno saber elegir entre todas ellas. Yo al final, la que he encontrado más útil ha sido la Dios Pro 2. Para competir, si buscas marca en media maratón, en maratón, o incluso 10 kilómetros, es una buena inversión, las Dios Pro 2, 220 euros. Y una Boston 10, por ejemplo, para corredores pesados, que busquen protección y no renuncien a correr rápido, también la Boston 10, una buena zapatilla mixta. La Prime X quizá es donde más veo el derroche de dinero, porque es una zapatilla más radical, más concreta, mucho más específica, que no tiene tanta cabida. Y la Dios 6, pues tiene cabida para ese tipo de corredor, pues que prepara distancias más cortas, o que pesa poquito, más ligero, pistero... Bueno, cada uno tiene su contexto y al final, pues es saber elegir, no te vas a comprar todas. Para finalizar, pedirte que si te ha gustado el vídeo, déjate un buen like y pedirte también que te suscribas a mi canal, para estar así al día de todos los vídeos que vaya subiendo. Ha sido un placer hablaros y de verdad, muchas gracias por verme. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!